buenas tardes hola a todos cómo están qué rico verlos por acá que estén aquí bueno tenemos muchas cosas de que hablar entonces vamos a ver hasta dónde alcanzamos y qué va pasando en medio del live no tengo así como un tema en concreto para que hablemos todo el rato sino para que miremos varias cosas sandra o trujillo hola para ti también consiguió cualquier rituale por domani el domani no se deben o fare de rituales es un giorno molto difficile emelio estare tranquilo pensare cose così buenas noches ángeles con la luna nueva vamos arrancar vale con el tema de la luna porque es que resulta que di ahora al ya les digo que día exacto y ahora al 25 de noviembre no vamos a tener una luna sino que vamos a tener dos lunas es un fenómeno que sé es como si la luna tuviera al lado una pequeña lunita ha pasado en otras ocasiones creo que fue en el 89 y en el 2022 y la próxima y la próxima va a ser como en el 2055 si no estoy mal y es él es como una mini luna es la tierra absorbe pues como que algo que está girando alrededor lo lo coge y alcanza a girar con nosotros va a estar en la tierra por un largo tiempo libra y y sagitario no y sagitario no y escorpión van a tener una época un poquito puede ser o muy buena o puede ser un poquito turbulenta lo que sí les puedo asegurar es que va a ser una época de mucha como que se van a encontrar la justicia muchas cosas van a llegar a lo que tenía que ser entonces pues sí vamos a estar con dos lunas no creo que estemos preparados ninguno de nosotros para lo que eso significa si ya una luna nos ponía medio loquitos ahora dos en fin eso va a estar chévere y esto entró el 29 o sea esto tres días antes de que arrancara el eclipse que es mañana entonces ahí va a estar medio medio movido todo por aquí hay personas que quiero mucho hola a todos un saludo para ustedes en el eclipse no se deben hacer rituales vale me lo está preguntando espero entiendas español también para que todos me lo entiendan el día del eclipse la fuerza del eclipse es muy muy fuerte yo no les recomiendo hacer ningún ritual en específico lo que sí les recomiendo es que tengan ese momento de pensar de introspección pueden prender una vela poner un incienso pero utilicen ese momento para sentirse en para escucharse en las emociones van a estar muy desbordadas los los eclipses son como un botón de reset y hagan de cuenta que este es el botón más grande que hay nos venimos preparando para esto desde hace rato este año porque este año nos ha venido mostrando cosas que no son nuestras sombras y ya lo estamos sintiendo sabes que no sólo se va a sentir mañana ya lo estamos sintiendo y se va a sentir por un tiempo más prolongado aún qué quiere decir eso que más que enfocarnos en hacer algo afuera como es un ritual nos enfoquemos a mirarnos adentro y a sentir y a conocer nuestras emociones el ritual nos puede sacar de eso porque nos distrae de lo que estamos pensando es el mejor momento el mejor ritual es con ustedes es sentirse es escucharse y entender que estas emociones están pues bastante movidas si vale dos lunas una chiquita y ahí van a haber lugares donde se van a ver las dos no se va a ver en todo el mundo porque ya no gira completamente con el planeta pero si hay lugares donde se va a ver si yo hago terapias de sanación si yo hago terapias de sanación tengo un curso con runas que es el curso de sanación con runas vikingas que es de dos meses y medio ese es un curso muy es muy es largo son dos horas semanales es duro mueve bastante he tenido unos resultados hermosos con él con las personas que lo han hecho quiero mucho a ese curso por todo lo que significa es son dos meses donde tanto la persona que lo toma y yo estamos en un proceso de sanación con ellas y de conexión tengo ese que es el de dos meses y medio pero está también las las terapias las consultas que hago en esas consultas también hago sanación más allá de un ritual más allá de de esa parte mágica busco lo de adentro si no se vuelve un placebo lo que yo hago y estaría bien y yo cobraría por hacerles rituales o por leerles las cartas de los ángeles o el tarot o lo que sea pero la idea no es esa la idea es que ustedes logren entender por qué pasan las cosas y hacer cambios desde adentro para que ya puedan hacerlo solos para que no para que no sea tan duro el camino entonces esa es la idea si lo hago en todas las consultas lo manejo y ya un curso específico para eso está el curso de sanación con runas vikingas bueno mirar qué más pero por aquí hay por aquí está la hermosa catalella que se llama arroba catalella y un bajo publicaciones que es la creadora de esta nueva herramienta que les he estado compartiendo muchísimo a los que no la conocen se las presento es el oráculo de sanación es un oráculo hermoso hermoso y las cartas son muy muy lindas por si alguien quiere saber de ellas yo se las he estado publicando para que vayan a arroba catalella guión bajo publicaciones es algo muy 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 bonito y que aquí lo hemos estado utilizando y lo hemos usado en en vivos y en consultas y es si es mágico es una cosa hecha con el corazón y se le siente toda esa energía hola mi ángel de luz que podemos hacer para quitar los miedos ay mi querida lo que pasa es que los miedos en este momento están están en su momento más alto entonces primero entender que no solo somos nosotros sino que es algo colectivo que está que nos está pasando a todos a algunos en unas condiciones diferentes estamos viendo cosas tremendas que están pasando en el mundo eso también nos da miedo las devastaciones de estos huracanes en estos días Asheville creo que se llama es un pueblo que desaparecieron un montón de sitios que no se lo esperaban o sea tenemos miedos por todos los lados están las guerras está todo entonces entender en parte que es algo colectivo que se está manejando que hace parte de los procesos en los que estamos eso nos va calmando un poco después ir poniendo las cosas en lo que creamos que sea un pensamiento lógico o sea tengo miedo de esto por esto y es lógico y es coherente y tiene un seguimiento digamos yo le puedo tener mucho miedo a los alacranes y morirme del pánico hoy por los alacranes pero la verdad es que donde yo vivo no salen muchos alacranes no me los encuentro así tan fácil entonces para que me fijo en ese miedo si no está acá me cuido pero no me voy a fijar en el miedo como tal y así con todas las emociones entonces entender que pensamientos son lógicos a que pensamientos no son tan lógicos y se me está yendo la cabeza para allá aceites esenciales mi aceite esencial de menta donde yo esté van a ver 150 mil aceites esenciales incluso el difusor está prendido en este momento uno de los que estoy usando ahora es una mezcla que se llama menta power y tiene cítrico y tiene la menta y lo ayuda a uno a mantenerse bien porque todos los cítricos nos ayudan como a subir la energía entonces los aceites esenciales nos ayudan pintar, leer, ocupar la mente en algo salirnos de ese pensamiento nos ayuda también y quitarle poder a lo que nos da miedo irle quitando poder a lo que nos da miedo pero eso lo logramos de a poquitos eso no es de un momento para otro y tú vas en un proceso muy lindo tú has ido avanzando muchísimo no es fácil cambiar un pensamiento de años no es fácil quitar un miedo de 20 años o 30 años así como nos tomó 20 o 30 llegar a donde estamos nos va a ocupar un tiempito irlo quitando pero sí se va a hacer más rápido que todo ese tiempo así se logra en un periodo relativamente rápido entonces para estas dos lunas no estaremos listos y pueden mostrar cosas que no son reales en qué sentido para estas dos lunas creo que no estamos listos si la energía de una luna nos mueve tantísimo las emociones no sé si vale tú has hecho el ejercicio de mirar cómo estás cíclicamente con relación a la luna digamos yo soy 100% lunática y los días de luna llena pues no me convierto en lobo pero si mi genio se pone complicado si estoy más sensible eso es con una no sé qué va a pasar con las dos hay personas que les pasa eso pero es en la luna nueva entonces ya están en esa época pueden estar muchísimo más sensibles muchísimo más enojonas o enojones pues que se enojan más fácil entonces si a duras penas logramos manejar nuestras emociones con una sola no sé qué tanto estamos listos para las dos porque no yo personalmente no había trabajado para eso no sé cómo me vaya a sentir sí sé que mis emociones están por todas partes pero no sé cómo vaya a ser con las dos lunas qué se hace para la ansiedad que me ay perdón que me da respiración la respiración de cuatro tiempos es muy buena concentrarte en la respiración qué quiere decir de cuatro tiempos es que cuentas hasta cuatro inhalando cuentas hasta cuatro mentalmente sosteniendo la apnea hasta cuatro sueltas contando hasta cuatro vuelves a hacer otra apnea de cuatro y así ciclo de cuatro eso ayuda mucho si la ansiedad está en un nivel que de pronto es más alto una coca con agua y le pones hielo y metes la cabeza ahí ayuda hay otro que es muy bueno y es en esta parte acá atrás como arriba en la nuca que ahí se siente un huequito ahí poner un hielo eso ayuda también mucho y baja como como ese nivel de ansiedad en realidad el frío ahí mismo ayuda mucho entonces ya sea el agua fría o el cosito aquí atrás el hielo acá atrás ayuda el hielo acá atrás también les ayuda para el dolor de cabeza y el dolor de las rodillas las articulaciones de las rodillas eso sirve aceites esenciales a mí el que mejor me funciona para eso ay dónde está yo lo tenía aquí ya no lo veo bueno no sé qué se hizo el que mejor me funciona para eso es el Adaptive con un cítrico encima y ya sea una naranja silvestre una mandarina o algún cítrico también los pongo en estos y eso y eso leerlo me ayuda mucho en esos momentos me calma muchísimo mirando si hay más preguntas por acá Israel Villanueva Castro nos saluda a todos aquí hay muchos muchos saludos gracias gracias les leticia es con muchísimo cariño amo tu oráculo de sanación es algo que llegó a mi vida y ha sido muy lindo tenerlo y ha sido muy lindo poderlo usar en las consultas muy muy especial entonces sí recomendadísimo el oráculo de sanación para todos los que estén interesados Susy les manda un abrazo les manda muchas bendiciones a todos estaba viendo si tenían más si así es me siento más tranquila gracias esta parte de la luna con esta parte del eclipse con el que sea en libra viene mucho la justicia viene mucho el equilibrio se van a balancear las cargas y sí viene esa fuerza de la justicia ¿a quién le voy a incomodar? pues seguramente al que estaba siendo injusto o si hemos sido injustos y seguramente todos hemos sido injustos en algún momento pero sí va a haber más justicia y sí va a haber un equilibrio en todo eso creo que vamos a encontrar muchas respuestas las personas las personas que trabajen con sanación que tengan dones de clarividencia cualquiera de estas de esta parte de dones de magia van a estar eso va a estar potencializado va a ser difícil aceptar como esa parte porque va a ser un choque y va a estar también el tiempo que duren las lunas o sea va a estar de aquí al 25 de noviembre en noviembre se va como ese subidón de los poderes se va y entonces va a haber como un bajoncito en noviembre que siempre por lo que he visto puede llegar a desequilibrarnos un poco pero si hay un subidón con todo esto o sea van a sentir mucho más las cosas entonces hay que tratar de mantener muy clara la cabeza o sea de tener muy claro que estoy sintiendo me estoy dejando llevar por miedos o de verdad lo siento recuerde a ver si alguien sabe la diferencia entre una como un aviso como una como una visión de algo a un miedo cuál será la diferencia entre esos dos que tengo como una una ayuda o o un mensaje a un miedo quién sabe cuál es la diferencia entre esas dos cosas vamos a ver si alguien si alguien sabe la diferencia entre esas dos o sea como una premonición a un miedo cuál será la diferencia entre esas dos una de las diferencias la más obvia entre ellas dos bueno les voy a contar la diferencia entre ellas dos hay veces creemos que es nuestro sexto sentido o que que nos están mandando un aviso pero en realidad es un miedo y y nos vamos por donde no es pero es que no lo estamos sabiendo leer y la diferencia es que el miedo viene que lo vengo pensando desde hace rato y cuando es un aviso es algo que llega en un segundo es un cambio en un segundo un ejemplo vamos caminando por la calle entonces una persona que tiene miedo a pasar por debajo de un puente específico en alguna ciudad o por un parque o por algún lugar y como sabe que va a tener que pasar por ahí desde días antes está pensando que algo malo le puede pasar en ese sitio y está con mucho susto porque tiene que pasar por ahí y siempre le ha pasado algo malo ahí y algo malo le va a pasar ahí y claro está sintiendo eso pero no necesariamente es que le vaya a pasar algo malo sino que ella viene con ese temor y de hecho se está programando para que algo malo le pase ya sea que le pase o no le pase lo va a crear en su mente pero si yo voy caminando por el por un parque en la ciudad que sea yo voy caminando por el parque y siento algo que me dice pasémonos para la otra cera o sea vámonos por el otro lado de la calle y yo me paso para el otro lado de la calle porque escucho como esa sensación y me paso pero no porque esté pensando que me va a pasar algo malo ni porque esté con miedo ni nada sino porque escuché que algo me dice que me pase y puede ser que me pase porque me va a encontrar con alguien que quisiera ver que quería ver desde hace mucho tiempo y no lo veía y justo en ese momento coincido con esa persona o o porque voy a ver algo que estaba buscando no necesariamente es algo malo entonces es algo que te dice muévete de ese lugar ve por el otro pero no viene desde un lugar de un temor o que algo me va a pasar no sé si me estoy haciendo entender con eso ya ustedes me dirán la promunición es aquella que sentimos que puede pasar el miedo sería aquello que nos aterroriza porque lo vivimos o lo vimos ese mismo sería humilde opinión si no es así por favor corregime sí sí obviamente o sea tiene mucho que ver con eso claro que sí qué es lo que tengo que pensar en ese momento de verdad tengo miedo a ir por aquí porque vengo pensando desde hace rato que algo me va a pasar o es una promunición la promunición pasa en un segundo ustedes ni siquiera saben qué es lo que estaba pasando o sea llega en un segundo es el que va manejando y tenía que ir para un sitio y sabe por dónde va no es que esté perdido sabe por dónde y algo le dice no démonos la vuelta vamos otro día y se devuelve y no va pero no porque tenga miedo que algo le haya pasado ahora ya sino que algo le dice devuélvete esa es esa parte es muy importante que la tengamos en cuenta sobre todo en estos días bueno espérense que por aquí me mandaron varias cosas tengo varios problemas con una compañera ¿crees que me dejará en paz? sé que se puede hacer sé que se puede lograr es un trabajo que lo que la otra persona haga no lo controlamos pero sé que tú puedes empezar a manejar ciertas cosas que hagan poner límites y digamos que ya sea un caso de mucho más grande también hay rituales que se pueden hacer para ayudarte pero en general es algo que puedes hacer tú sola pero tiene más que ver con nosotros es un trabajo en nosotros y sí sí se logra que lo dejen a uno en paz bueno por aquí alguien me escribe que hoy le dieron la noticia de que la van a dejar ir de su trabajo y que desde hoy tiene 60 días se tiene 60 días para irse yo te voy a dar una respuesta desde mi lógica si a mí no me quieren en un lugar yo por qué me voy a quedar ahí yo por qué voy a obligar a alguien de que me dejen un sitio si estoy segura de quién soy estoy segura de lo que yo sé hacer de mis capacidades yo voy y busco empleo en otra parte tiene 60 días para hacerlo ese es mi punto de vista desde lo que yo siento lo que pasa es que aquí entra egos aquí entra un montón de cosas todo el trabajo que has hecho todo lo que le has dedicado a la empresa estoy contenta es como está cerca casa bueno toda esta parte por eso es que antes de que le demos toda nuestra vida a un trabajo en otro lugar nos acordemos de vivir nosotros cuando le demos todo lo nuestro a un trabajo pensemos también en nuestras familias para que el día que pasen cosas así sea para nosotros más fácil tomar una decisión mi consejo muy personal muy 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 personal sin tenerte en una consulta y sin ver tu energía es ese si no te quieren en un sitio a que te vas a quedar más bien usa ese esfuerzo para que te aprecien en otro sitio y no te desgastes ese sería mi consejo y ya sentí un dolor horrible en el brazo derecho me empezó a doler todo esto acá si estás muy tensionada tienes mucho miedo y no sé pero si es mucho dolor en esta parte y en el brazo derecho mucho dolor no sé qué te esté pasando pero ese sería como el consejo que te doy yo bueno estoy por aquí mirando vamos a mirar para abajo qué más hay por acá por aquí nos está escribiendo Israel Villanueva así es mejor irse si uno si no eres bien aceptado es mejor hacerse a un lado yo lo viví en estos últimos cinco meses y me dio un infarto por estar en ese lugar pero me dolió fue el brazo derecho ¿dueles el brazo derecho? yo tenía entendido que dolía el brazo izquierdo ahora nos escribe ya me levanté con pesadillas y me vi subiendo escaleras en otro trabajo este eclipse viene también a esta parte a terminar a romper a acabar o sea van a haber miles de relaciones que se van a terminar noviazgos que no van más si van a haber salidas de trabajo todo eso son rupturas pero te están moviendo para llevarte a otro sitio creo que hay veces nos enfocamos tanto en el que yo creo que hay un concepto que es errado es como perder es como si le están haciendo a uno es un favor si una relación se acabó a los dos meses y no fue más uff ¿cuántos nos habremos salvado si solo fueron dos meses? entonces nos podemos enfocar en otra cosa después o nos sacaron de un trabajo pues de pronto estábamos estancados ahí necesitábamos irnos para otra parte mírenlo como oportunidades yo no le gastaría ni un minuto a hacerme querer en un sitio que ya me dijeron que no me quieren no es que no son tu familia es un trabajo entonces hasta luego muchas gracias muy queridos eso sí trabajaría los 60 días ahí mientras busco el otro trabajo y chao si tengo dolor de cabeza acabo de tomarme una pastilla así es lo tuyo con lo de ahí ya se me fue el nombre con lo de Israel Israel es que te llamas Israel sí bueno me están preguntando varias cosas con del trabajo incluso Israel me pregunta o sea cuando estén aplicando para un trabajo y esto va también para Philly Love concéntrense en mentalizar o en ver el visualizar eso que quieren en ser lo más específicos posibles y van a ver que las cosas se dan eso sí hagan lo que corresponde o sea hay que ir a las entrevistas tener la capacidad del trabajo o sea los estudios estar al nivel del trabajo que quieren hacer todo lo que está en uno para hacerlo pero visualizarlo y proyectarlo por aquí está ley de mi dislexia me da miedo decir esa palabra porque va y digo otra cosa entonces ley de en mi trabajo no me quieren yo estoy buscando otro ya que comparto tu opinión no me quieren me voy aparte me están ignorando sí yo sí creo donde donde no lo quieren para todo donde no los quieran y ya les digan que no los quieren váyase que más claro que eso pero para todo en relaciones en todo sí el derecho y a Israel le duele el izquierdo entonces ahí están varias cosas de ustedes dos juntas sentió presión en el pecho falta de adormecimiento en las extremidades sudoración náuseas esos fueron mis síntomas del infarto Israel lo siento muchísimo que hayas tenido que pasar por eso y más por un trabajo no trabajamos para vivir no vivimos no vivimos para trabajar disfrutes en la vida goces en la yo sé que es difícil ahora como está la economía muchas cosas pero se puede se puede lo podemos hacer podemos buscar hay opciones se puede y lo primero es eso creer que se pueda pero aquí hay dos preguntas es normal que uno sienta mareado por el eclipse y que puedo hacer para conseguir empleo no solamente mareado puedo doler la cabeza los dientes se puede sentir fatiga se puede sentir un poco de depresión angustia miedo las náuseas todo eso es normal con el eclipse y además porque estamos en este momento con las ondas de la tierra elevadísimas entonces zumbido en los oídos o sea muchas cosas es normal y que puedes hacer para un trabajo lo acabo de decir ahorita visualizarlo proyectarlo y trabajar en pro de lo que quieren conseguir angelina ah no por aquí amaroc vi buenas noches para ti por aquí me dicen por aquí me dice rosay vibra que se siente que apenas está entrando y se siente estancada normal o sea es el hecho de que sea normal no quiere decir que nos debemos quedar con esa emoción pero lo que quiero que entiendan es que más que pelear con la emoción o ponerse angustiados por la emoción entender que hay una energía mundial global o sea en alguna forma todos estamos sintiendo lo mismo de alguna forma todos estamos con algunos temores con un estancamiento con un cansancio o sea no somos solo nosotros eso nos ayuda a quitarnos un poquísimo de peso encima y enfocarnos en en seguir dándonos ánimo yo uso el aceite esencial yo he estado usando la música el leer el estar aquí con ustedes no se me ha hecho fácil sentarme a trabajar en estos días hacer las publicaciones buscar los temas no se me hizo fácil hoy conectarme a hablar con ustedes pero si el obligarme a hacerlo porque sé que lo debo hacer que tengo que tener más fuerza que lo que me está oprimiendo es esa parte es tener esa en este momento es tener fuerza de voluntad por encima del cansancio o del estancamiento o de los temores que tengamos para que haya una pregunta que dice mañana dos es bueno para agradecer y soltar desde la humildad bueno siempre es bueno para agradecer y soltar y pues siempre se debe ser desde la humildad entonces todos los días son buenos mañana más que soltar es sentirse es reconocer es entender y si debe ser hecho desde la humildad siempre desde la humildad bueno por aquí un placer verte yo tengo trabajo y me tratan bien son personas mayores y esto se me sube y me gusta pintar y tengo un emprendimiento pintando pero me pasa que cuando quiero pintar que amo hacer me pincho me me apago que puedo hacer escúchate de pronto quien sabe como te trataste la última vez que pintaste si fuiste muy dura contigo o alguien fue muy duro contigo o alguien te dijo algún comentario que te dolió mucho con eso y hay un autosaboteo ahí no sé tendría que tenerte como más cerca acá para poderte ver y saber pero es ponle un poquitico más de esfuerzo a eso incluso si al principio te toca obligarte a hacerlo pintar así sea algo chiquitico y mirar que pasa quería saber si el palo santo ayuda de forma general para limpiar sí lo que pasa es que ahorita van a ver es que ahora hay un montón de videos diciendo que el palo santo no es para limpiar y sí es una de las cualidades del árbol de esa madera es limpiar obviamente está la salvia blanca que es súper súper buena para todo lo que es limpieza pero el palo santo también limpia no sólo equilibra también limpia y no todos podemos tener salvia o a veces tenemos salvia y otras veces tenemos palo santo sí sí limpia no 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 se dejen confundir tanto y cuando tengan dudas de algo vayan y lean las las cualidades del árbol y de la madera y eso les va a ayudar a entender digamos que no se queden con lo que decimos ni yo ni a las otras personas que escuchen vayan y lean y y de esa forma ustedes crean sus propios criterios frente a las cosas si vas a oír muchas cosas que personas que te van a decir que no limpia que lo único que hace es que como que como que equilibria equilibra el ambiente y no y palo santo sí limpia sí lo trabajo para limpiar es una de mis herramientas o sea siempre está aquí sí no se dejen enredar la cabeza que ahora hay mucha gente enredándonos pero hace parte de todo esto o sea también es importante que nos estén tratando de enredar la cabeza porque también es o sea en este momento estamos como en un coladero gigante y toda esta bulla que hay es importante también que esté va a haber una gente que la va a creer y es válido está bien y van a haber otros que no es importante que esto suceda los inciensos también limpian digamos sí sí tenemos que tener en cuenta ciertas cosas o sea si yo estoy comprando palo santo y eso que con el palo santo también nos están haciendo trampas porque nos venden cualquier madera y le ponen aroma entonces creemos que tenemos palo santo cuando es un aroma ahí y no es de verdad entonces digamos que ahí también nos pueden engañar con la salvia blanca es muchísimo más difícil que nos engañen porque pues la salvia blanca con la salvia blanca vemos vemos las las hojas es muy muy difícil que nos engañen con ella qué pasa con las varitas de incienso que compramos en cualquier parte o los triangulitos que no sabemos cuánto de eso solo es 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 como harina de madera con olores entonces alguna tienen solo olores y son las matas otras son solamente olores entonces hay unos que son sintéticos hay otros que son de verdad entonces lo que hay que tener cuidado es con lo que compramos la calidad de las cosas que compramos pero aplica para todo o sea no solamente con eso sino con todo entonces si si funcionan tienen diferentes características qué es lo más importante el grado de pureza que tengan cada uno de esos elementos he hecho por eso mis aceites los que yo uso son los que yo creo porque tienen que tener un grado de pureza también se pueden afectar las mascotas a mascotas y todo 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 o dime que no afecta la luna por ejemplo afecta las aguas las mareas todo ahora hay un montón de eclipses es que eclipses perdón de huracanes que andan bailando y se ven todos ahí dando vuelticas no sé si los han visto son un poco afecta todo nos afecta a nosotros y afecta todo a mí lo que me interesa profundamente es la parte del agradecimiento y de la limpieza si está está bien lo del agradecimiento y lo de la limpieza es parte de los procesos a eso hay que meterle ego trabajarlo hay varias cosas ahí es que estos procesos no pueden ser yo solo trabajo dos partes y el resto no o solo me voy a enfocar en dos partes y en las otras no tenemos que tener también cuidado con bueno no lo voy a dejar así qué más hay por aquí yo vi que me escribieron más entonces voy a subir un poquitico a ver si encuentro las preguntas no veo más preguntas por acá o se fueron muy arriba no si ay mi adorada el trabajo lo has hecho tú pero aquí me mandan un mensaje es una persona muy linda que ha estado conmigo ya en varios procesos y en varias consultas y me dice gracias por por ayudarme sin ti no lo hubiera superado no hubiera superado tantas cosas amorosa el trabajo lo haces tú yo yo los acompaño yo les comparto herramientas pero son ustedes los que hacen los cambios son ustedes los que toman las decisiones de de hacer modificaciones y de de encontrar sus propios caminos y de estar tranquilas el trabajo es tuyo el mérito es tuyo yo simplemente una partecita y chiquita eres una persona que tiene un corazón enorme entonces el trabajo es tuyo yo me he llevado limpiando con limón lo partí en cruz y lo puse bajo después lo metí en un vaso de vinagre si rituales para limpiarse hay un montón hay unos que son con los limones en cruz otros yo lo mando siempre con los limones enteros yo uso mucho el el vinagre y la sal debajo de la cama en un vaso las cáscaras que en estos días lo publiqué y las cáscaras de huevo son muy buenas también para limpiar y para proteger y para sellar tienen varias cosas ahí en los baños con sal la sal de mar para limpiezas los inciensos y depurar la cabeza los los trabajos internos los otros son rituales que se hacen que nos ayudan pero hay que trabajar mucho aquí y obviamente no solamente es que son los tres cerebros y son la cabeza el corazón y todo lo que es el estómago la digestión y tenemos que tener esos tres en equilibrio para poder ir manejando las cosas mejor bueno entonces vamos otra vez al eclipse de mañana en colombia en este momento aquí son las 16 horas y 7 el eclipse empieza en colombia a las 10 de la mañana más o menos y se va hasta la una y pico de la tarde con su punto máximo al mediodía en el punto del pico no le recomiendo ni siquiera prender velas esto es algo muy personal se los hablo desde mi experiencia desde lo que he visto que pasa que puede pasar incluso ir a prender una vela un acto tan sencillo te puede explotar ese fósforo y si suena muy loco pero si a mi me ha pasado y me ha pasado en estos días es más prendo un fósforo normal y eso coge y explota me he quemado varias pestañas ya en vez de ponernos a prender cosas de velas o inciensos o algo así siéntense respiren y dejen que esa emoción que va a pasar se vaya no se enganchen con nada con ningún pensamiento simplemente déjenlo ir yo no creo en la mente en blanco no conozco a nadie que lo haya logrado eso de poner la mente en blanco para mi es un tema que no sé puede que si haya alguien que lo haya hecho yo personalmente no lo que sí sé que puede haber todo la bulla todo el caos alrededor pero es dejar que las cosas sigan no engancharme con nada que siga ese es un buen ejercicio para hacer mañana el sentarse en cómodos al que le funcione la postura de meditación en flor de loto perfecto yo soy más de recostarme con una música no me gustan las meditaciones guiadas eso es muy personal me gustan más las frecuencias sonoras concentresen en la respiración y dejen que las cosas vayan pasando antes y después sí puede ser puede ser un análisis de qué ha estado pasando qué podemos cambiar qué ya no va más si la vida te está mostrando a coscorrones y coscorrones son como golpes en la cabeza que no es por un camino cuanto más vas a esperar o sea es como ya ya no seguir más por donde no es y agradecer cada vez más pesada la energía acá estamos todos con muchos nervios de mañana creo pero no nos pongamos nerviosos no es normal pero lo vamos a pasar bien tranqui elegidos de quimón debo retirarme agradezco las respuestas un cordial saludo un beso muchas gracias por haber estado aquí espero te den alguna ayudita o algo las respuestas un beso grandote y que tengas un resto de feliz día como es un feliz día ay me enredí horrible bueno la limpieza con sal de mar cuantos días es mira una sola vez al mes es más que suficiente porque la sal de mar como quita lo bueno quita lo malo también entonces trabaja para las dos cosas es una descarga entonces no se deben estar descargando a menos de que haya sido en una consulta y hayamos visto que hay que hacerlas más fuertes pero por lo general con una vez al mes está bien y a mí me gusta que sean las lunas llenas si no se puede en una luna llena por cualquier razón el mejor día para una limpieza es un domingo los baños de sal un muy buen día son los domingos y los lunes son un excelente día para los baños de dulce o de azúcar gracias por tus consejos desde texas espero estés bien en texas no sé no he oído nada de texas pero eso está muy cerquita todo el desmadrecito que se montó con ese huracán con esas tormentas tan linda me estás haciendo llorar no señorita no llore no llore te quiero mucho y eres una mujer muy valiente bueno entonces mañana meditan tranquilos que que recomendaría yo que sería súper chévere y yo lo voy a empezar a hacer es creen una libreta una agenda una bitácora como lo quieran llamar en estos días hasta el 25 de noviembre pongan sus emociones que sintieron ese día tengo una rabia o tengo un dolor o tengo una angustia o me está doliendo esto lo otro escríbanlo analicen cómo se sienten y se van a dar cuenta que pasamos la mayoría de los días sin ni siquiera analizar eso y yo me imagino que muchos de los que están acá pues parte de estar acá es que les gustan la luna los cielos las estrellas y espero que todos se tomen el tiempo de irlas a buscar vayan y miren a ver si las ven mañana nos vayan a poner a ver el eclipse eso si no a menos de que tengan las protecciones pero reconecten con la naturaleza reconecten con lo que está pasando en el espacio en este momento todos los que estamos aquí hoy no sabemos si vamos a estar en el 2055 faltó un montón para eso vivámoslo al máximo vivamos hoy al máximo con todo y los temores los miedos y las angustias que tengamos este ratito lo tenemos porque estamos acá pero es que no sabemos yo les agradezco a todos inmensamente por estar aquí oyéndome y me conmueve mucho sentirlos y por eso me disfruto mucho el entrar y si me esfuerzo por entrar estaban unos días muy muy locos como todos entonces es el démonos ánimo entre todos aquí en este momento estamos 26 personas yo les deseo a las 26 personas que están ahora en este en vivo y a las que me oigan después que la vida les dé lo que su corazón tanto desea que la justicia llegue a sus caminos que estos miedos y estos temores tan grandes se dispersen en el aire y logremos tener esa fuerza y esa confianza que nos saca adelante que aprendamos a ver el miedo con otra forma de verlo que seamos más capaces de volver a nosotros y confrontarnos y enfrentarnos con todo todos nos merecemos vivir una vida feliz todos no juzguemos no critiquemos no destruyamos a nadie gocémonos la vida ya me voy a calmar un poquitico tengo las emociones muy locas ya les dije soy lunática y dos lunas por allá arriba haciendo cortocircuito morgana más un abrazo para ti también bueno no voy a prometer porque la vez pasada prometí y dije mañana en el eclipse me conecto con ustedes y el día del eclipse una mejor dicho una movención bastante grande en mi camino y no me pude conectar entonces no voy a prometer que me voy a conectar porque ya les tengo respeto a estas cosas pero si me gustaría estar mañana con ustedes entonces voy a intentar hacerlo esperemos que si a mi personalmente me da muy duro en los eclipses de luna los de sol se me vienen un poco más fáciles aunque este la verdad no puedo decir que venga fácil porque ya está una revolcada gigante entonces veamos cómo se van dando las cosas fuerza fuerza ánimo dese mucho amor ustedes mismos sean sus mejores porristas y animadores de sus vidas voy a ver qué videito les puedo compartir a dos tips o algo para mañana pero el más importante es vuelvan a ustedes no dejen que el miedo o lo que sea que mañana llegue los abrume tomen las cosas con calma dolores de cabeza cansancio huesos todo eso nos va a molestar espérense en un ratito para ir al médico menos de que sea algo muy grave pero mañana puede ser un día ahí que nos diga mentiritas entonces estar tranquilos les mando un abrazo gigante 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 los quiero muchísimo muchas gracias por haber estado aquí por todas las preguntas por todo ese amor que que expresan por por los que me escuchan así no escriban sé que están ahí eh es rico saber que están ahí es rico saber que estamos juntos un abrazo gigante para todos y que tengan un martes muy bonito y un buen eclipse mañana un beso gigante chao